Contendientes, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa donde estaremos viendo todas las novedades semanales que Free Fire tiene para ustedes. Yo soy Belle y esto es Airdrop. La feria de los descuentos llega a la ciudad. ¡Prepárate! Elige entre las tres tiendas disponibles y adquiere recompensas con descuentos aleatorios entre ellas. Autodeportivo Diabulla 2021. La feria llegará este 10 de noviembre. Un nuevo diamante royal llegará esta semana. Utiliza tickets o diamantes para girar la ruleta y te podrás llevar muchas recompensas incluido. Aspecto Doctor Carmesí. El Doctor comenzará a dar consultas a partir del 11 de noviembre. Una nueva ruleta mágica llegará próximamente. Elige entre una variedad de recompensas y realiza giros para obtenerlas. Entre ellas... UMP Diabulla 2021. Agrega este aspecto a tu colección del Diabulla a partir del 12 de noviembre. El Día Buya se acerca y también los eventos para celebrar. Adquiere diamantes en la recarga Buya y llévate recompensas como... Os, Huesos de Fuego. Alista tus diamantes y llévate esta increíble arma. Celebremos el Día Buya en grande con la llegada de una nueva interfaz especial. Participa en las misiones especiales, obten tokens temáticos y llévate recompensas como... Las celebraciones comenzarán este 12 de noviembre. Mantente al pendiente de nuestros canales oficiales porque tendremos más sorpresas para ti. ¡Sobrevivientes! Hemos llegado al final de otro programa semanal hecho solo para ustedes. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para más noticias acerca de nuestro juego favorito. Y no se olviden de contarme lo que más les gustó de este video en los comentarios. Yo soy Bel y como siempre les deseo muchos... ¡Pollas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!